Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de producto local, de producto local y en este caso no vamos a hablar ni de papas ni de otras cosas, vamos a hablar de cantantes y de gente joven que está intentando adentrarse en el mundo de la música. Hoy vamos a hablar con Salva Cabrera, es un cantante y también luego con un amigo que hace, vamos a decir, las funciones de manager, de representante, que le echa una mano también para todas las cuestiones de logística, por decirlo de una manera. Vamos en primer lugar a saludar a Salva, ¿qué tal? Salva Cabrera, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Un placer. Ahora vamos a hablar, vamos a presentar también a Roberto, pero luego hablaremos de esa recife pop que ya está. Y además vamos a poner las imágenes y vamos a verlo. Vamos a saludar a Roberto Villegas. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrés. ¿Todo bien? Pues estupendo, estupendo, encantado de estar aquí, la verdad. ¿A qué? Pues vamos a echarle un capote, ¿no? Hombre, hay que llevar una mano a todo lo que se pueda. Todo lo que se puede, también lo digo. En esta cadena es lo que pueda ayudar también, la verdad, y ver a gente joven que tiene ganas de hacer las cosas. Vamos a hacer una cosa, Salva. En lo que te voy preguntando, la compañera va a ir poniendo un poco lo que pasó, porque fue en el arrecife pop y yo no sé si tú habías cantado alguna vez ante 8.000, 10.000 espectadores. No sé si lo... La verdad que nunca habíamos cantado delante de tanta gente y fue para mí una sensación increíble, fue espectacular, lo pasamos genial. ¿Hay nervios ahí? Sí, la verdad que sí, sobre todo antes de salir, pero una vez que coges el micro ya, dices tú, bueno, tienes que quedarlo todo y decir ahí está tu gente, está tu público, está la gente de tu isla y vamos con todo y que disfruten y la pasen muy bien. La verdad que fue increíble. La verdad que sí, estamos viendo parte de... es como un montaje, pero se te va a oír cantar ahora. Yo no sé si... vamos a subir la música. Yo ando tomando otro trago amargo Si me la veo Cada vez que salgo Yo no olvido tu boca Y aunque te borras Me tienes en un revolú Las cabezas No, te toco tú, te toco tú Y esta noche vamos a hacerlo Te molas tan que estás por No, 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 no Y vas a ir a la cocina Se culo que se hizo Vale, como morombinas Que tú te ves divina Me encanta como caminas Como me las modelas Y perreazo a los farinas Vale, estamos para que los telespectadores se pongan en situación. Te lo iba a preguntar después, pero ¿Qué tipo de...? Porque estamos viendo que estos son los ritmos de gente moderna Sí, 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 sí. De la época. Ahora, ¿es un tipo de reggaetón? ¿Qué se puede decir? ¿Qué tipo de reggaetón? Sí, básicamente se denomina reggaetón Y bueno, y es lo que Nos estamos intentando centrar un poquito más en eso En el reggaetón Porque al fin y al cabo es lo que Lo que se lleva hoy en día Es la música actual Que a la gente le gusta bailar Disfrutar Sales de marcha Y es el reggaetón Básicamente es lo que se lleva A mí me cogía un poco mayor Pero el otro día El otro día veía un par de ellas Y no sé si Ñejo es uno Llego, llego Llego Tenía un ritmo simpático y tal Se te queda, se te queda La verdad que está bien Bueno, ¿y aquí quién era? Don Patricio Don Patricio también Canarias es como En tema de reggaetón Es como vamos por delante de la península, ¿no? Yo pienso Yo pienso que sí Sí, sí, sí Yo pienso que sí Hay muchos artistas de Canarias Que cuidado, que vienen muy, muy, muy duro Pero casi todos siempre han empezado con otros estilos En plan de que sí, rap, trap Pero al final terminan todos haciendo reggaetón Entonces es algo increíble Porque es como dices tú Todo te lleva al reggaetón La verdad que sí La verdad que sí ¿Habías actuado ante tanta gente? No, la verdad que fue la primera vez Fue la primera vez Y te digo Fue increíble Y ojalá se diera la oportunidad De seguir haciendo conciertos así Porque lo pasamos genial Y ver a la gente disfrutar Ya no que disfrutes tú Sino ver a la gente disfrutar de tu música Yo pienso que es algo increíble, ¿no? Es decir, yo lo he conseguido Entonces uno está satisfecho con ese trabajo Entonces, precioso Tiene que ser una experiencia Que te sigan 8000 personas Tarareando lo que tú cantas Venga, vamos con el manager, ¿vale? A ver, Roberto ¿Cómo se gestó la actuación? Porque aquí no sé si tú tuviste mérito Tuviste que negociar Sí, básicamente Pues contacto tras contacto Yo había hablado con Faelo hace Faelo Morales de la SER Exactamente Hace Año y medio, dos años Antes del COVID Empecé a hablar con él Resulta que claro Como vino el COVID No se celebraba los 40 en ese año Lo habíamos dejado pendiente y tal Y luego Yo no sabíamos ni que Se iba a celebrar los 40 en el momento Hasta que vimos el escenario No sabíamos nada Hablamos con un amigo nuestro Que tiene mucho contacto con Faelo Y Faelo nos empezó a escuchar Y nos llamó Pues prácticamente de un día para otro Conseguimos entrar en el concierto Claro Y de un día para otro Preparamos una sesión de 18 minutos ahí Y dimos todo lo que pudimos Básicamente fue así Bueno, 18 minutos ya Ya Básicamente Sí, ¿no? Sin tiempo Y la verdad que luego Un poco ¿Cómo te surge a ti eso? De gestionar Porque todo fue Por echarle una mano a él Por echarle una mano Es que yo siempre Desde chiquitito Me gusta mucho la música Me gusta componer Hacer canciones a mí también No las saco como él Entonces siempre me ha llamado mucho Este mundo Me ha llamado mucho la atención Y claro Lo conocí a él Que vi que me gustó mucho Como lo hacía Lo hacía también Que digo Ya, yo te voy a llevar una mano Todo lo que pueda Básicamente Ha sido por eso Vale Y entre las tareas Me decías tú ¿Qué le haces? ¿Le mueves las redes sociales? ¿Qué haces? Claro, por ejemplo Yo le ayudo por ejemplo También con el tema de la música A grabar muchas veces Las letras Otras también Le doy ideas Aparte también He intentado conseguirle Pues los conciertos Las entrevistas El tema de ese tipo de cosas Y quiero llegar a meterme Pues a producirle Y a mezclarle Y a grabarle Básicamente es lo que quiero hacer Que para eso me va a poner a estudiar Bueno, sí Me decías eso, ¿no? Que quieres también perfeccionar un poco Quiero llegar a Claro, porque La tarea de tuya es manager Muchas veces se dice Productores En otras profesiones El productor es más músico Exactamente El productor es lo que te hace El tema de la instrumental y tal Y ya pues Los arreglos Los arreglos y tal Entonces yo quiero llegar a ese nivel De poder hacer yo eso Pero sin El tema de la instrumental Yo quiero dedicarme solamente A lo que es La grabación de voces La mezcla Y el mastering Que es para que luego Suene todo acorde bien Vale Bueno, le estaba preguntando Pero también en el propio montaje No sé si ahí No sé quién lo hizo Pero también se veía Pantallazos de redes sociales Que me imagino que la gente Te grababa, ¿no? Fue esa la idea, ¿no? Sí, fue un poco la idea De intentar hacer ese tipo de montaje Para después Nosotros poder hacer un vídeo Lo que viene siendo Promoción Básicamente Para cuando te pidan No, enséñame algo tuyo Dónde has actuado Y demás Pues bueno, pues eso es muy clave Para que te vean Y digan Bueno, este chico actuó aquí Hizo esto Y pasó esto Entonces yo pienso que eso es Claro, pues ahora tú tendrás Que mover eso Esa será tu función Me imagino que tú también Lo moverás por tu lado Claro, claro Claro, lo hemos repartido Por todos lados Y hablando con los contactos Y todo lo que podamos hacer Para intentar conseguir Más actuaciones Y más colaboraciones En la música ¿Por dónde estás? ¿Dónde hay el futuro? ¿Tenemos ya cerrado algo para salvar? Tenemos algún conciertillo cerrado Y otros que estamos pendientes De su trabajo De si le pueden dar Los días libres Para poder hacerlo Porque tú que trabajas Claro Entonces se hace muy complicado Pero es muy complicado A veces no hay tiempo Ni para escribir Llego a las 12 de la noche A mi casa Y me pongo los cascos Y me pongo a escribir Los vecinos cualquier día Me abren la puerta Y me dicen Mira, es verdad Es increíble Claro, porque me decías tú Que de las letras Te encargas tú Y luego la música De algún Tengo un productor Que es Alfred David Que es un chico de aquí Que la verdad Que es muy bueno En lo que hace La verdad que Para mí personalmente Es uno de los mejores productores Que he conocido Y la verdad que Me encanta trabajar con él Porque conectamos O sea, en una hora Podemos hacer un instrumental O nos encerramos 6 horas Hacemos un vídeo O lo que sea Y entonces es algo bonito Compartir con Se mezcla En una creatividad Se mezcla Exactamente Es algo bonito Porque tenemos Esa comunicación musical La verdad que sí Me decías que Antes de empezar Que la cosa es difícil Pero en Lanzarote más ¿Por qué? En Lanzarote es muy difícil Sobre todo por el apoyo Que hace falta Sobre todo De las personas Lo que te estaba comentando Antes Que si tú vives aquí Pues la gente Te va a ver como El vecino de al lado El chico del barrio De al lado Entonces la gente Como que no te toma en serio Lo que tú haces Y tu trabajo Y yo pienso Que eso no debería ser aquí Al igual que mucha gente Sobre todo en ayuntamientos Vas a pedir Vas a pedir actuaciones Y muchas te las niegan Incluso dicen No, tenemos el cártel cerrado Y puede ser mentira O puede ser verdad Uno tampoco lo sabe Pero te cierran como esa puerta Y yo pienso Que el producto local Es lo que Primero debería demandar Aquí en la isla Sobre todo cuando Hacen conciertos Actuaciones Aunque metan uno o dos Pero que metan uno o dos De la isla Es lo que pienso Claro Apoyar el talento aquí Porque hay mucho Y en cantidad Entonces yo pienso Que si esta isla Explotara realmente Ese talento Podría salir Cosas buenísimas De esta isla Claro Porque en este caso Era un concierto multitudinario Había otros cabezas de cartel Como que hay tarta para todos Sí, sí, sí Se puede repartir un poquito Entre todos los artistas que hay Claro Pero sí es verdad que Oye, si haces un concierto aquí Por lo menos mete Varios que puedas Que suenen bien Que tú los veas Que te gusten Intentar meter varios Y ya después Si quieres meter Una cabeza de cartel Grande Pues ya llamas A artistas grandes Pero por lo menos Para darle Unos tenoneros de aquí Exactamente De mover la música aquí Claro, claro Claro que sí Bueno No sé si Esta es para los dos Pero un concierto Participar en este concierto Ya No sé si te sube el caché Ya empezamos a jugar En ligas mayores Yo pienso Que sí Que yo Yo pienso que sí El caché aumenta Obviamente porque Claro Cantar en los 40 de Arrecife Pues no No es moco de pavo Por decirte Y realmente Lo que intentamos hacer Es también Ya no solo por Cobrar más Sino por el simple hecho De que A nosotros nos hace falta También Nos viene bien Ese dinero Para poder seguir creciendo Musicalmente Porque la música Es promoción Los vídeos Y no son baratos Equipo Y entonces pues eso También nos ayudaría A nosotros a crecer Como artistas Y no quedarnos estancados Lo que viene siendo En un cuarto de casa Claro Es a lo que me refiero Entonces yo pienso Que sí Que es importante Y es clave Ir subiendo de nivel Poquito a poco La verdad que sí Antes te preguntaba Una pregunta que la tenía ahora Pero lo pregunté antes Pues no El estilo de música Pero tus referencias Por ejemplo ¿Qué músicos te gustan? ¿Qué músicos? Pues es increíble Porque no te lo vas a creer Pero mi cantante favorito Es David Bisbal Y poca gente lo sabe Y poca gente lo sabe Bueno ahora sobra más gente Pero poca gente lo sabe Pero sí es verdad Que escucho música De todo un poco Y es increíble Porque yo escucho Sergio Dalma Escucho el Divo Y cantaste en melódico Sí, cantaste en melódico Me encanta Me encanta la música urbana Pero sí es verdad Que también me gusta La música melódica Porque el estilo tuyo ¿Qué sería? Un reggaetón Un clásico Es urbano Sí, reggaetón ¿Quiénes son los que No sé Maluma Todo esto Sí, Maluma Y Balvin Don Omar Al fin y al cabo Pues es todo Sí, sí, sí La verdad que Sí, uno los conoce Pero no mucho Pero algo Algo lo he escuchado hoy Algo lo conozco Sí, sí En cuanto a Has comentado algo ¿Tienes más gente Que le echas una mano O te has centrado No, estoy con Salva Solamente Solamente le echo Una manita a Salva Y te digo Básicamente porque Me gusta mucho Como lo hace Y intento darle todo mi apoyo O sea que también Pero estás viendo A lo mejor Una posibilidad Oye, pues sí La verdad que sí Porque a mí me gustaría Dedicarme a esto Profesionalmente A dedicarme a esto O sea Poder dejar mi trabajo Y centrarme En lo que es la música Llevar a artistas Y básicamente eso Claro, porque Si no es indiscreción Porque ustedes trabajan En qué cosas Trabajan completamente distintas ¿No? Claro No tiene nada que ver No tiene nada que ver Yo voy por obra ¿Sabes? Están intentando A ver si nos sale todo bien Para poder centrarnos En lo que nos gusta realmente Claro Pero lo que nos falta A veces es el tiempo Entonces claro Estamos a ver si Si por casual Nos sale algo así Y entonces pues ya Empezar a dedicarnos A fondo A lo que Es que los inicios Son duros Son duros Muy duros Tienes que seguir Para ingresar En otras que tú trabajas Y en las horas esas Que la gente descansa O tal tal Pues tú Aprovechas para hacer Lo que de verdad te gusta Básicamente es que Nos gusta mucho Claro Porque tú me decías Por ejemplo Al ser tú Tú no tienes banda O sea Tu ensayo es Con ese productor Con ese músico Y casi que mal Y ya Y básicamente O sea Son todo bases Exactamente Nosotros ensayamos Como te estaba diciendo En un cuarto de casa Con un micro así De estos baratitos Y oye Y para adelante Y que sea lo que Dios quiera Vale Estaba escuchando algo De la música De la canción Y ahí se te Yo creo que se te Estaba el autotune Vamos a hablar Porque aquí Aquí hay Gente que está a favor Y gente en contra Sobre todo los mayores Los cantantes La consideran como Como una herramienta Que es para quien no llega O para quien no tiene voz No sé si tú Lo ves cuando lo utilizas ¿Por qué lo utilizas? Yo lo utilizo Básicamente por el simple Hecho de que Las canciones comerciales Sobre todo Las que son Más comerciales Las llevan Tiene ese sonido Tiene ese sonido Como electrónico Tiene ese arreglo musical Que realmente Si tú te pones A apreciar bien Las canciones Muchísimas Que seguramente Conoces Lo llevan Entonces ¿Qué pasa? No es por imitar a nadie Ni demás Sino es porque Hace un sonido Bastante comercial Entonces Lo hacen mucho más Más escuchar Al público Entonces Yo pienso Que eso Lo utilizamos Básicamente Por hacerlo Un poquito Más comercial Y centrarnos En lo que Escucha la gente Hoy en día Pero Al final Y eso lo hablábamos Antes Al final No acaban Haciendo a todos Igual Es decir Al final Si tú quieres Tener una carrera Yo te recomendaría Que te tienes que desmarcar Tú tienes que ser Distinto A aportar algo Entonces Si te metes En el carro Donde están todos Sonando igual Claro Tú te metes En el carro Donde todos Están sonando igual Pero tú tienes que saber En qué carro meterte ¿Sabes lo que te quiero decir? Por otro lado Exactamente Tú puedes hacer lo mismo Pero puede sonar diferente Entonces Lo que estamos haciendo nosotros Es intentar hacer reggaetón Pero no hacer el reggaetón Que todo el mundo escucha Sino hacer un reggaetón Diferente Y entonces Eso es más complicado todavía Tendrás que desmarcarte Digo yo Porque al final Si tú quieres Si quieres progresar Tienes que destacar Claro En cuanto al reggaetón También La gente que Que yo para mí Claro Yo soy mayor que ustedes Y yo ya empiezo a ver La gente de mi edad Como deshecha Habla mal Lo considera Cuando yo para mí Considero que es la música Del momento Y cada joven Cada época tiene Todo el mundo dice Mi época fue una mejor No Cada uno es el de su época Pero si es cierto Que se les ha culpado Se les ha señalado A determinados cantantes De reggaetón Que tienen un lenguaje Machiste Además No sé si tú lo percibes así Eso es un bulo Hay algunos que lo hacen Muy pocos Sí La verdad que sí Yo pienso que el reggaetón La verdad que Es un poco vulgar Básicamente Hablando claro Pero pienso que Que al fin y al cabo Es lo que uno escucha Y por eso no Denomina Tu persona O sea Yo por ejemplo Hago reggaetón Y yo no me considero Una mala persona Yo puedo utilizar Palabras Palabras nocivas Y tampoco me considero Una mala persona No sé si me entiendes Que al fin y al cabo Es algo que la gente Quiere escuchar Sí Como el lenguaje De la calle Quiere escuchar Beber Fumar Salir Hasta abajo Pero a lo mejor Después esa persona Ni baila hasta abajo Ni fuma Ni nada ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Pero es lo que Lo que gusta Y lo que se escucha bien Básicamente al oído De la persona Que le gusta No sé si tú ahí Recomiendas algo A veces a él O hablas con él Sí Muchas de las letras Él cada vez que hace una canción O está ahí Me la manda por WhatsApp Digo mira cámbiale esto Me gusta esto No me gusta lo otro Cambia esas palabras Claro Pero sí es verdad que El reggaetón El lenguaje El lenguaje callejero Y lenguaje malo O sea Lenguaje malo Es un lenguaje malo Eso no hay que lo niegue Pero claro Y además que hacen Como quieren hacerse ver Los malotes Exactamente Siempre es El que más chicas tiene El que más dinero tiene Y no te metas conmigo O sea Pero Luego yo creo que la calle Pues al final Es una persona normal Pero A mucha gente le gusta Le llama eso Le llama la atención Y cuando tú sales De la discoteca a bailar Pues claro Te llama eso Luego hay Eso es A ti en este caso Por las letras Más que nada Como quien dice Que es superficial ¿Sabes? Porque al final Aborda temas Siempre al final Lo mismo El perreo Tú bajas Hasta donde vas Y al final Pues yo qué sé Hay otro tipo A lo mejor de música Es con un poco más de No sé si decir De compromiso No sé si intelectual O lo que sea No sé si tú Eso lo ves así O no O hay letras Que realmente Tienen profundidad Sobre el reggaetón En el reggaetón A ver Hay bastantes Estilos de reggaetón Está reggaetón romántico Después está el reggaetón urbano Después el dembow No se considera No sabría decirte Si se considera realmente Reggaetón en la rama Pero yo pienso que hay de todo Porque al fin y al cabo Es un ritmo En el cual tú tienes que Que desenvolverte Pero Por eso no quiere decir Que tú hagas reggaetón Tiene que ser todo reggaetón malo Al igual que hay música rock Que escuchas Que dicen cosas muy Muy heavy Muy desfasadas Y después escuchas rock Que dices tú Wow Y son letras muy cultas Entonces yo pienso que hay de todo Sí, sí No, de todas maneras Yo te digo una cosa Ahora Ya te digo O sea Hemos entrado nosotros Los de mi generación En una edad media carca ¿Sabes? Como los abuelos ya hablando Que dicen muchas cosas Cuando luego había canciones Por ejemplo Yo me acuerdo una canción De Los Ronaldos Que me encantaba Y que decía Hasta que diga así Te violaré Ta, ta, ta Y Sí, sí, sí Era así Sí, sí, sí Esa es reggaetón Es a lo que íbamos Pegarte Hasta que diga así Hasta que diga así Era una letra Ahora Ahora Pienso yo No, no, no Y luego estaban los payasos De la tele Que decían así Lavaba así Así Era una niña O sea que El machismo Era latente Ya los dos El futuro ¿Por dónde va a ir? En el aspecto Que cada uno lleva Primero tú si quieres Y luego ya terminamos contigo Pues la verdad Que el futuro Que yo nos veo Primeramente Porque como te dije Aquí hay poca salida Pues el lárgano de aquí Intentar buscar De hecho Me iba a ir Antes de la pandemia Ya tenía A Madrid Madrid Ahí se cuece también Tenemos contactos Ahí en Madrid Tenemos muy buenos contactos Entonces pues Era lo principal De hecho Incluso se lo había dicho Que en marzo me iba Tenía todo organizado Billetes mirados Tenía sitio para quedarme Pandemia Pandemia Y se nos echó todo atrás Entonces para mí Eso fue un retroceso increíble Porque claro Tuve que empezar de cero Entonces no Y ahora No he podido irme Por eso Porque he tenido que empezar De cero todo Pero lo tienes en mente Pero lo tengo en mente Largarme Y que él Haga lo que sea Que se vea conmigo Empezar la vida allí Y yo pienso que allí Tenemos un futuro Yo pienso que allí Bueno pues ahora te toca ahí ¿Te irías con él? A mí eso ya me es complicado Ya me ha complicado Si es verdad que Intentaría hacer todo lo posible Podría estar yendo y viniendo Claro Podría estar yendo y viniendo Eso sí Eso sí me lo puedo plantear Quedarme ahí a vivir Igual no Madrid es dura Es muy complicado A mí vivir sin el mar al lado Es muy complicado Pero de todas formas Es verdad lo que dice Ahí tenemos muy buenos contactos Y tenemos mucha más salida allí Creo yo que aquí Es que en Lanzarote Es muy complicado Bueno Por lo menos aquí tienes A tu abuela Olga Que te hace Te hace el manager del manager Eso sí Eso sí la tengo Y espero que siga ahí Vamos a darle unos saludos a Olga Espero que siga por ahí mi abuela Claro que sí Pues en este caso Salve Roberto Espero que les vaya bien Me imagino que si te va bien a ti Te irá bien Eso espero Eso está claro Y que también Que nos gusta ver a gente joven De Lanzarote Que al menos lo intenta Porque las cosas hay que intentarlas Y luego ya si salen bien Y si no pues también En este sentido Un verdadero placer Salva Bueno las palabras de estos dos jóvenes lanzaroteños Que bueno quieren intentar Quieren intentar Bueno ya están metiendo una patita No es fácil actuar ante 8.000 o 10.000 personas Como hicieron el otro día en el festival Arrecife Pop En este caso Salva Pero bueno Pues protegido En este caso por Roberto En esas funciones de representante o manager Y la verdad que bueno Tienen un futuro por delante Están incluso pensando Si dar el salto a Madrid Que me imagino que es donde todo el mundo Donde se cuecen las cosas Porque es verdad Si te quedas en la isla Es muy complicado Hablamos por ejemplo de Rosana Rosana hasta que no fue a Madrid Pues no puedes dar ese salto O sea que en Lanzarote hay talento Y lo único que hay que conseguir Un poco es trabajo Y luego también un poquito de suerte Nosotros sin más nos despedimos Pasamos una feliz tarde Gracias por ver el video